Cristian Molina, presidente del Partido de Izquierda Democrática en Cotopaxi, afirma que son 18 activistas que serán parte de la Asamblea Nacional, además de la alianza con Pachacútic y la gobernabilidad de la presidencia del mandatario electo Guillermo Lazo. Hemos sacado cerca del 16% de la votación a nivel nacional, eso nos ha llevado a que tengamos hoy 18 asambleístas en la Asamblea Nacional, valga la redundancia, el gobierno electo, en este caso el señor Lazo. Nosotros en la parte inicial como Izquierda Democrática hemos hecho una alianza con el movimiento Pachacútic para permitirle que el mensaje que le hemos dado al presidente electo Lazo es que tenga gobernabilidad, no nos vamos a oponer por oponer, sino simplemente cuando manden iniciativas legislativas, proyectos de ley, uno pueda discutir y trabajar específicamente por el país en general. Habla también sobre las alianzas que se han realizado con diferentes movimientos políticos y los acuerdos que toman incluso antes del gobierno de Guillermo Lazo, además de la posible razón de la salida de Pachacútic del asambleísta electo Omar Ceballos por supuestos desacuerdos en el movimiento. La democracia consiste en esa diversidad de pensamiento, de condiciones políticas de la sociedad, en virtud de ello es sano que en una democracia, en una república, las personas que no tienen los mismos criterios, los mismos pensamientos ideológicos, se sienten sobre la mesa a negociar. Los acuerdos, los consensos, las discusiones tienen que hacerse encima de la mesa, en una mesa transparente, en donde uno puede expresar sus opiniones y si lógicamente no hay consenso, no se llega a ningún acuerdo. Se pretende que esta sea una nueva política, por lo tanto afirma que se ven a los mismos servidores en asamblea nacional u otros puestos. Ante esto, el presidente del movimiento de izquierda democrática en Cotopaxi comenta que son posibles estrategias para manejar la justicia y tapar la corrupción. Vemos, por ejemplo, cómo personas que tuvieron ya la oportunidad de representar o de servir y no lo han hecho bien, hoy nuevamente hay una alianza, pero una alianza en función a qué? En función a una comisión de la verdad, pero se ve que hacia allá va, hacia intentar controlar la justicia. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de salvar a las personas que hoy están presos porque cometieron algún acto delictivo. El movimiento de izquierda democrática garantiza a los ciudadanos el compromiso que tienen con el país y el bienestar de todos, haciendo bien su trabajo en los diferentes espacios que tendrán en este gobierno.